Amigos míos, último bloque de signos y por favor, si quieres una lectura por Skype, ya sabes, 349-8991. Vamos a ver para los amigos de Caprico, no, perdón, de Sagitario. Uy, Sagitario, ¿qué pasó? ¿Vos sales con una carita de angustia, de tristeza, preocupación por algún hijo o de repente alguien está enfermo en casa? Porque veo mucha gente así. También veo maldad o brujería alrededor de Sagitario. Ten cuidado con quién te metes, con quién confías o a quién le cuentas tus cosas. Por favor, Sagitario, es muy bocón. En relación a las damas, sobre todo Sagitarianas en especial, salen con mucha luz, o sea que estos son más varones. Lo que sí te digo que para las nativas de Sagitario tienen un viaje de negocios o también una firma y un contrato, o estás en publicidad, pues bien, algo se cierra. Vamos con Capricornio. Maravillosa tus cartas. No tengo nada más que decirte que son maravillosas. Solamente que, por favor, algo te van a decir, te va a caer algún milagro, no digas a nadie, no cuentes a nadie. Solamente tus hijos, tu esposa y tú, suficiente. Dale un ángel a transformación y un árbol de mucha prosperidad y la carta del silencio. Callao la boca, no entran rocas. Lo que sí te digo en la salud, cuidado con la salud nada más. La pereza indica por ahí alguna dejadez de tu parte en cuestión de salud. Vamos con Acuario. Dice, ¿alguien te hablará para hacer algún tipo de negocio que realmente va a traer buena, una buena temporada? No va a ser algo largo porque veo que por ahí se disuelve la sociedad más adelante, pero indudablemente puede ser un negocio que solamente dure los meses de diciembre y enero que van a ser muy buenos. Creo que podría centrar en eso. También me hablan las cartas para los que están estudiando. ¿Qué pasa con Acuario? No andan bien y veo mucha presión de los padres. No presionen, no golpeen, no maltraten porque el hijo pueda jalar un curso. Por favor, a olvidar tanta violencia. Vamos con los amigos de Pisces. Uy, Pisces, está con humor de perro. Sale aquí queriéndole meter golpe a todo el mundo, con la cabeza media loca. Si tienes una compañera, una jefa o alguien, Pisces, mejor hoy día ni le busques porque te va a dar. Lo que sí veo para Pisces en relación al amor es como que por ahí la van a llenar de apapachos, de besos y sobre todo un abrazote de oso. Entonces lo que sí te digo, por el lado amoroso, bien. Por el lado de abajo, unos pleitos, gente cizañosa que nunca falta. Y te veo pensando en alguien. Esa persona, si estás de soltero, también piensa en ti. Así me marcan las cartas. Ahora sí los dejo. Gracias.